Para que saquen 10 el sábado, que les haga el examen. A ver, es un semáforo que opera. La Jornada Nacional de Sana Distancia termina el 31 de mayo. Estamos en la Jornada Nacional de Sana Distancia. Tenemos que seguir en nuestras casas, tenemos que seguir cuidándonos del contacto. El contagio está ahí y queremos contener ese contagio. Y a partir del 1 de junio, cada estado de la República va a tener un color. Y de acuerdo al color que tenga, es las actividades que vamos a poder realizar en ese estado en particular. Ayer veíamos que si el semáforo, que tiene cuatro colores, rojo, naranja, amarillo y verde. Ese ya nos los tendríamos que haber aprendido, rojo, naranja, amarillo y verde. En el verde, los niños van a la escuela. ¿Qué va a pasar en el rojo? En el rojo solamente las actividades laborales van a estar esenciales, de las actividades laborales sólo las esenciales. Aquellas que tienen que ver con los servicios de salud, aquellos que tienen que ver con la alimentación y los lugares donde adquirimos los bienes para la alimentación. Es básicamente lo que ha estado abierto en estos días de sana distancia, más tres sectores que hemos agregado. Pero básicamente eso es lo que tenemos que tener. Entonces, hoy quedémonos con esa información y mañana le damos otra repasada al semáforo.